Ricardo Gil-Lavedra, puede ser, que estés por ahí. Él es ex camarista federal, ex ministro de Justicia, ex diputado nacional, ex juez ad hoc de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Adelante. Buenas tardes, Presidenta. Muchas gracias. Nuevamente, el Congreso de la Nación está tratando un proyecto proyectos de interrumpción voluntaria del embarazo. Y esto demuestra que la recuperación de los derechos de la mujer discriminada en su condición de sujeto de derechos durante siglos es irreversible e indetenible. Por eso el tema no terminó en el 2018, sino que simplemente se postergó y por eso nuevamente estamos acá. Por supuesto que el debate del 2018 ha sido muy intenso, exhaustivo, con el cual la reiteración en estas sesiones yo creo que va a ser necesariamente breve, porque ya muchas de estas cosas han sido discutidas. Yo entiendo que se me ha convocado para hablar con las consideraciones estrictamente legales del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, así que voy a centrar mi exposición en cuatro puntos fundamentales. En primer lugar, que a mi juicio, con todo respeto por los colegas preopinantes, no hay ningún tipo de cepo constitucional ni convencional alguno que impida legislar en esta materia. Segundo, que es una cuestión de política legislativa. Tercero, cuál es la ponderación de derechos que está en juego. Y cuarto, una ficción que normalmente se utiliza en este tipo de debates. En primer lugar, ni la Constitución Nacional ni los tratados internacionales de derechos humanos disponen que deba criminalizarse a la mujer que se realiza un aborto temprano. De hecho, la Constitución en muy pocos casos dispone que alguna conducta debe ser delito. La compraventa de personas, la traición a la patria, la sedición, la corrupción, pero no el aborto. Desde ya, que la vida debe tutelarse desde la concepción. Pero esta protección no es necesariamente penal. Esta tutela a la vida del por nacer no es absoluta. Y el tema está saldado, tanto por nuestros tribunales internos como por los tribunales internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Baby Boy. La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el conocido caso de Artavia Murillo, y nuestra propia Corte Suprema, en el caso Fall, como la Corte de Estados Unidos en la década del 70, en el famoso caso de Rower v. Wade, han establecido que la protección es incremental de la vida. Es decir, a medida que progresa el embarazo, se elevan las expectativas de vida del por nacer. Pero en todos los casos que hay que confrontar esta tutela con los derechos de la madre, en lo que hace a su salud, en lo que hace a su autonomía y a su dignidad. En las primeras semanas de gestación prevalece la voluntad de la madre de no serlo, de no procedir con el embarazo. Luego va a pronunciar el efecto cuando se aproxima, obviamente, el término. Fíjense que todos los organismos encargados de interpretar y aplicar estas convenciones han hecho recomendaciones a la Argentina respecto de la necesidad de que promueva el acceso al aborto seguro. El Comité de Derechos Económicos y Sociales, el de eliminación contra todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, el Comité de Derechos del Niño y el Comité de Derechos Humanos en el 2019, les recomiendo que lean la observación general del Comité de Derechos Unados, la observación general número 36 del año 2019, acerca de cómo esta protección debe ser incremental y cómo no hay colisión en este caso. Por supuesto, la Corte Suprema ya ha resuelto en fal de que la ley que adhirió a la Convención de los Derechos del Niño es una cuestión interpretativa y que no se ha efectuado una reserva. Nelly Vircheggi lo ha dicho claramente. Pero repito que en términos de decisiones de los organismos internos e internacionales el tema está saldado. En consecuencia, se trata de una cuestión legislativa. Tiene que el legislador decidir cuándo castigar y cuándo no. Y cuando decidir cuándo penalizar, tiene que hacerlo recurriendo a razones objetivas, no por razones de prejuicios ni sentimientos religiosos o morales. La criminalización hasta ahora ha fracasado. No ha tenido ningún efecto preventivo y ha privado, sobre todo, a los sectores más vulnerables del derecho de acceso a la salud, lo que produce una situación grave de salud pública por la cantidad de abortos clandestinos. Hemos visto casos horrendos de chicas que abortaron y que se le aplicaron pena y muchas que abortaron aún sin saberlo. Y aunque la criminalización fuera baja, su mantenimiento impide poder llegar al sistema de salud y así evitar las víctimas. Por supuesto, nadie duda que el aborto es un hecho indeseable. Nadie desearía que se recurra a estas interrupciones. Ahora, ¿cuáles son las políticas más eficientes para eso? ¿Criminalizar a la mujer o establecer también políticas eficaces de educación sexual integral? No penalizarla, es decir, evitar los embarazos no deseados. Tercer punto, porque esto no solamente es una cuestión de cuestiones de oportunidad de la no penalización. Hay también de por medio un derecho de la mujer, y vamos a hablar de la ponderación de derechos. Mantener la penalización del aborto temprano viola los derechos de la mujer al menos en tres dimensiones. Inviolabilidad. No puede utilizarse el cuerpo de la mujer sin su consentimiento. Autonomía. La mujer tiene el derecho de elegir su propio plan de vida sin interferencia estatal. Decidir ser madre o no ser madre. La causal de violación que está en el Código Penal desde el 21 es un caso de autonomía. La mujer violada decide no ser madre. Y acá, ¿qué prevalece? La voluntad, sin duda, de la mujer. ¿Y qué diferencia? El caso del sexo forzado, como es la violación del sexo consentido. Si la voluntad de la mujer es la misma. ¿Qué estamos penalizando en consecuencia del caso del sexo consentido? La sexualidad de la mujer. Y el último punto, la dignidad. Si la obligamos bajo amenaza penal a continuar con el embarazo, estamos cosificando a la mujer. La transformamos en un objeto, una cosa, con un mero aparato reproductor, sin derechos. Y el último punto, Presidenta, para ser escrupuloso con el horario que ustedes tienen sobre las espaldas en la jornada de ayer. En todo este debate hay una gran ficción. Y a mí me gustaría recurrir a un ejemplo. El que hace Platón en la República sobre el mito de la caverna. El mito de la caverna es que hay un grupo de prisioneros que están encadenados en una caverna, mirando hacia el interior de una caverna. Y detrás de ellos hay una hoguera y les pasan figuras. Ellos ven reflejadas en el fondo de la caverna. Ellos no ven la realidad. Ven sombras, lo que les parece que es la realidad. En consecuencia, no saben bien qué es. Ven nada más que una ficción de realidad. Y en el debate del aborto pasa lo mismo. Es el intento de parificar a un embrión con un niño ya nacido. Un embrión no es un chico. Como una semilla recién plantada no es una planta. Pueden llegar a serlo en el futuro, obviamente. Pero aún no lo son. Creer que lo son es como las sombras de la caverna de Platón. El derecho positivo también trata diferente al feto o al embrión que al chico recién nacido. Fíjense, cuando el código penal habla de homicidio dice el que matare. Cuando habla de aborto dice el que causare un aborto. Si se piensa que la expectativa de vida del embrión es un derecho absoluto, el embrión tendría que tener derechos sucesorios aunque el embarazo no llegara a término. Fíjense que el propio código civil lo sujeta a la condición de que nazcan con viva como si no hubiera existido. No hay legislación en el mundo occidental que contempla estas hipótesis y no la contempla porque es falso el presupuesto inicial. El embrión no es un chico. Ricardo, se cumplió el tiempo. Voy a terminar en los próximos 30 segundos. Tratar de asimilar al embrión con un niño nacido o con gestión muy avanzada es un argumento retórico con envoltorio legal. Se trata de presentar la disperución temprana del embarazo con un crimen horrendo y sangriento. Por eso están las imágenes de los bebés clamando por su vida que no son verdaderas. Hoy en día los abortos no son quirúrgicos. No salen pedazos de chico por la vagina. Se utiliza simplemente una pastilla que provoca una pérdida. Ahora, por medio de esta ficción se procura mantener la criminalización a toda costa lesionando los derechos de las mujeres y provocando un grave problema de salud pública. Resulta una actitud hipócrita escudarse en la ficción de que se están asesinando niños y dejar las cosas como están. La criminalización no evita los abortos pero los arroja al campo de la clandestinidad. Y la ley que ustedes están tratando de interrupción del embarazo temprano no procura que haya más abortos sino que los que existan sean legales seguros y gratuitos. Para terminar espero señores diputados y diputadas que ustedes no hagan como los prisioneros de Platón que se den vuelta para ver la realidad que miren para atrás y vean la realidad y en la realidad lo que tienen que ver son a las mujeres los graves problemas de salud pública que están involucrados en esto. Vean por favor que la mujer no es un útero y que su función social va mucho más allá de la reproducción. Vean que es necesario devolverle su derecho a decidir sin trabas a ser o no ser madre. Yo también quiero que sea ley. Gracias Presidenta. Muchas gracias.